Tiempo en CDRAS para la moto. Nos vamos a la provincia de Pontevedra, vamos a Redondela y asistimos a la novena edición de su concentración motera. Redondela, la villa de los viaductos, acogió el último fin de semana de agosto su tradicional concentración motera con la asistencia de más de 2.500 motos y cerca de 5.000 personas. Una concentración organizada por el Motoclub Redondela y que ya cuenta con ocho ediciones a sus espaldas y está pensada para toda la familia con numerosas actividades durante toda la jornada, rutas, espectáculos, música, gastronomía y sobre todo buen rollo en torno al mundo de la moto. El Motoclub Redondela es un grupo muy interactivo en redes sociales y que lo que fomentan principalmente es que la inclusión al mundo de la moto de los que empieza sea lo más fácil y ameno posible, invitándolos a rodar semanalmente con ellos. A las cinco sale la ruta, llegaremos sobre las seis más o menos, después a las siete tendremos la exhibición de Ruy Armada, que es un piloto portugués muy joven, que él lo está haciendo muy bien y después la pinchada, sorteo de regalos, música con DJ Rodri Vegas y hasta que el cuerpo aguante, hasta las tantas de la mañana. Organizamos al año tres eventos, que es Puente Caldelas, la xuntanza esta de Vilas dos Viedutos y después la motocallada. Y bueno, después salimos todos los fines de semana, si no llueve, claro, salimos a dar, bueno, hacemos unas rutas y van la mayoría de los socios y también simpatizantes del Motoclub, que los invitamos todos los fines de semana a salir con nosotros y bueno, a veces salimos 15, 20, 30, incluso 35 motos a veces. Y nada, salimos, recorremos media Galicia, incluso vamos a Portugal y bueno, la verdad es que nos lo pasamos de maravilla. Los que no pudieron venir hoy, pues bueno, invitarlos para el mes de octubre a nuestra motocallada también, que se va a celebrar aquí, a nada, a escasos metros de aquí, de donde estamos ahora, y bueno, invitar a todos a que vengan. Ahora tocará esperar la siguiente, que para nosotros será el ya conocido Motomagosto de Gondomar, organizado por los amigos de Ciento a Cien.